Oye como estamos, es un momento de buena vibra Nos invitamos a todos, los chicos, los panas ahí a cantar Vive la vida, que salgan todos los malos pa' allá Que tu energía atraiga todos los buenos pa' acá Vive la vida, que salgan todos los malos pa' allá Que tu energía atraiga todos los buenos pa' acá Llega la pista bailando, ay suelta bien Buena vibra disfrutando, suelta bien Llega con una sonrisa, suelta bien Como una estrella brillando y como dice el coro La 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 la, y echa todo lo bueno pa' acá La 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 la, y echa todo lo malo pa' allá La 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 la, y echa todo lo bueno pa' acá La 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 la, y echa todo lo malo pa' allá Vive la vida, que salgan todos los malos pa' allá Que tu energía atraiga todos los buenos pa' acá Vive la vida, que salgan todos los malos pa' allá Que tu energía atraiga todos los buenos pa' acá Hoy voy a vivir mi vida, que nunca desespero Porque a mí nadie me obliga a hacer lo que yo quiero Yo solito salí pa' la calle, nunca tuve problemas con nadie Venido con cada detalle, para que la conciencia rompa Y de la 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 la, y la tarotair arises Mira tanto de mi vida, que se fue Ve-oh-a Ay, la mano de mi vida se va Ve-oh-ay La mano de mi vida se fue Ve-oh-a Ay, la mano de mi vida se va La vida, que salgan todos los malos pop' allá Y de tu energía atraiga todos los buenos pa' acá Vive la vida, que salgan todos los malos Y de tu energía atraiga todos los buenos pa' acá Y los malos de mi vida se van Llega la piso del alto, ay suena bien Buena vibra disfrutando, suena bien Llega con una sonrisa, suena bien Como una estrella brillando Y cuando el mundo de mi vida Eche a todos lo bueno para acá Eche a todos lo malo para allá Eche a todos lo bueno para allá Eche a todos lo malo para allá Vive la vida, que salgan todos los malos De tu energía, atraigan todos los buenos para acá Vive la vida, que salgan todos los malos De tu energía, atraigan todos los buenos para acá Ay, la mano de mi vida se fue Ay, la mano de mi vida se va Ay, la mano de mi vida se fue Ay, la mano de mi vida se va Con buena vida Vive la chala La, 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 la Nos conocimos de una forma muy rara De una manera que ni tú la esperabas El catantico, como dicen tus padres Me iba a enamorar a la hija de papila y no cabré Y no tengo aviones para buscarte Tampoco un carro tan elegante No, no tengo joyas, ni tengo yate Pero tengo un corazón que puede enamorarte Y ahora no puedes negar que yo te gusto Entonces ahora ya arreglamos este asunto Porque no me importa que se te dé todo el mundo Que ya no soy tu amigo, que me gusta estoy contigo Y que yo soy millonario que duro Oye, vamos a ver cómo cantan ustedes Dos, tres, y solo conmigo Oye, duro, cantando Ninguna Arriba Solo conmigo Porque como tú no hay ninguna A ver cómo cantan ustedes Solo conmigo Arriba Tengo una fortuna Solo conmigo Porque como tú no hay ninguna Oye, todo el mundo con las palmitas para arriba Oye, ya lo decimos así de esta manera Y es que no hay cosa más rica que la forma en que me ves Que me da una cosquilla Oye, ya lo decimos así de esta manera Oye, ya lo decimos así de esta manera Dos, tres, y solo conmigo Y solo conmigo Tengo una fortuna Solo conmigo Porque como tú no hay ninguna Porque como tú no hay ninguna Oye, cántalo, cántalo Solo conmigo Solo conmigo Porque como tú no hay ninguna Oye, cántalo, 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 cántalo Pero tenés corazón Que puede enamorarte Y aún no puedes negar que yo te gusto Porque a esa hora ya arreglamos este asunto Porque no me importa que se entere todo el mundo Que ya no soy tu amigo Que me gusta estar contigo Y que yo soy millonario Pero cuando estoy contigo ¡Hey! Y ¿sabes quién soy yo? ¡Oh, buena vida! ¡Dime! Solo contigo Tengo una fortuna Solo contigo Porque como tú no hay ninguna Solo contigo Solo contigo ¡Adiós! 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 Gracias.